En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática. Puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos, que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. En nuestra vida cotidiana solemos naturalizar el funcionamiento de muchos procesos, aspectos, máquinas e incluso de nuestros propios cuerpos. Hoy es el momento de preguntarnos cómo funcionan las cosas. ¿Qué es un sistema? ¿Cuántos conocemos y cómo funcionan? ¿Cuántos sistemas de sistemas hay? Entendido como una serie de elementos que están interconectados entre sí y funcionan como un todo, cada sistema tiene un propósito. En esta oportunidad nos dedicamos a los sistemas de numeración, aquellos que reconocemos desde nuestra infancia. Los sistemas del cuerpo humano, que nos permiten vivir el inmenso y misterioso sistema solar. Los sistemas de información que permiten que funcionen las computadoras, aplicaciones y tecnologías. Y también el sistema de tránsito, donde queremos observar la vía pública, a los usuarios y usuarias y sus comportamientos. Hoy, ¿cuáles son los diferentes sistemas de numeración? ¿Cuáles son los diferentes sistemas de numeración? ¿Cuáles son los diferentes sistemas de numeración? ¿Cuáles son los diferentes sistemas de números? ¿Cuáles son los diferentes sistemas de numeración? ¿Por qué el...? Fuimos a hablar con los chicos y las chicas para pensar juntos qué son los sistemas. Soy Emma Lospuente y soy de Bahía Blanca. Me llamo Nicola Pistarelli y soy de Bahía Blanca. Mi nombre es Ramiro Doval y vivo en Bahía Blanca. Dicho con tus palabras, ¿cómo explicarías lo que es un sistema? Un sistema es una cadena de acciones que realizan una acción en particular. Para mí, un sistema es un conjunto de reglas organizadas por personas. Cosas que funcionan en sincronía, serían. ¿Qué sistemas conoces? El sistema digestivo, un sistema de la compu, El sistema educativo, el sistema capitalista, el sistema comunista, el sistema solar. Este... El respiratorio, el circulatorio, el sistema solar, el de máquinas, el de relojes. ¿Qué te parece que necesita un sistema para funcionar? Que todas las partes estén funcionando, que nunca paren de funcionar, sería. Al menos dos acciones, tres acciones. Necesitaría personas que lo lideren y organizen el sistema. ¿Cómo crees que sería nuestra vida sin sistemas? No podríamos comer, no tendríamos planetas o luces. Sería todo un caos, porque no habría reglas, y si no hay reglas, sería todo un caos. Nuestro cuerpo no funcionaría, o nuestras cosas no funcionarían. Los celulares, las computadoras, el sistema solar, nada. Nada funcionaría. Hola, Lucas. ¿Estaba preocupada? Mil disculpas, Maga. Perdón. Hoy tuve un día con muchas complicaciones, demasiados problemas. Primero, pensé que era martes y es lunes. Tampoco me anduvo el despertador, me desperté más tarde y había tanto tránsito que no llegaba más en transporte. Es todo un desastre. Bueno, podríamos decir que fallaron algunos sistemas. Pará. ¿Cómo los sistemas? Sí, mirá. Entiendo que te hayas apurado, pero lo que te pasó nos viene bien porque nos da pie para comenzar a contarles a los chicos y chicas el tema de esta semana, los sistemas. Ah, me parece genial. Bueno, entonces, vamos a la pizarra. Por ejemplo, cuando vemos estas imágenes, ¿podemos decir que se trata de un sistema? No necesariamente un grupo de elementos forman un sistema. Eso puede agruparse como un colectivo, una colección o un conjunto de elementos. Ah, entonces, ¿cuándo hablamos de sistema? Cuando un conjunto de elementos están relacionados entre sí y funcionan como un todo. Es decir, para que ese grupo de elementos funcione como un sistema, necesitan estar relacionados por algo y que juntos compongan una estructura mayor. Ajá. Ya creo que lo tengo, ¿eh? Tiene que ver con que hago una compra online, en este caso un peluche, la transportan y después me la traen a mi casa. ¿O no? Sí, sí, te acercaste mucho. En este caso, sería que se hace una compra online. Comprás un juguete, en este caso un peluche, lo embalan y lo transportan hacia diferentes destinos. Perfecto. Sería como un sistema de compra online y entrega. Exacto. Viste que los elementos sueltos no dicen más que lo que es el elemento en sí. Pero si los relacionamos con un objetivo, cobra otro sentido y funciona como un todo mayor. En este caso, no es un peluche, una caja, una computadora y un transporte, sino un sistema de compra online y entrega. Me quedó clarísimo. Para que un conjunto de elementos pueda ser considerado un sistema, debe tener un objetivo o propósito. Sí, esa sería una de sus características. Y otra es que los elementos de un sistema funcionan como una parte de un todo, de una unidad. Por eso, cualquier alteración en un componente implica una alteración en el sistema. Claro, como lo que me pasó a mí hoy. Ahora, veamos en detalle qué tipos de sistemas existen. Existen distintas formas de agrupar y clasificar a los sistemas. Podemos clasificarlos según la materialidad o no de sus elementos. Es decir, si los elementos que los componen existen en la realidad, son materiales o no. Existen sistemas conceptuales o abstractos. Cuando ciertas ideas, conceptos, signos, teorías o símbolos son utilizados de un modo regular. Es decir, respetando ciertas reglas o pautas, estamos frente a un sistema conceptual o abstracto. Un sistema de este tipo es nuestro sistema de numeración. También los sistemas de información forman parte de este grupo. También existen los sistemas reales o materiales. Se refiere a los que tienen elementos reales o materiales, sean de origen natural o artificial. Es decir, que no son construcciones culturales, sino que existen en la realidad y se los estudia desde nuestra cultura como sistemas. Podemos mencionar al cuerpo humano con sus diferentes sistemas. El hardware de una computadora, el sistema solar, el sistema de tránsito de una ciudad. También los sistemas de organización política o social. Funcionan con objetivos. Por ejemplo, los diferentes órganos de un sistema digestivo tienen una función particular y al mismo tiempo una tarea mayor, que es la degradación de los alimentos que permite obtener los nutrientes necesarios para la vida. Cada uno de los componentes o elementos de un sistema colabora con el logro de un objetivo o de un propósito. ¿Seguimos con los sistemas, Maga? Dale, pero te contesto con una pregunta, Luca. ¿Para vos los números forman parte de un sistema? A ver, claro que sí, el sistema numérico. Entonces sí, vamos a seguir con los sistemas. Un sistema numérico es un conjunto de símbolos que llamamos dígitos, con normas que permiten construir conteos y realizar operaciones. Allá lejos y hace tiempo, cuando los seres humanos empezaron a contar, usaban los dedos de las manos. Era lo que tenían disponible. También usaron piedras, nudos en una cuerda y algunas otras formas para pasar de un número al siguiente. A medida que la cantidad crece, se necesita un sistema de representación. En diferentes partes del mundo y en distintas épocas se llegó a la misma convención. Esto es que cuando se alcanza un determinado número, se hace una marca distinta que los representa a todos ellos. Este número es la base. Luego se siguen añadiendo unidades hasta que vuelve a alcanzarse por segunda vez el número anterior y se añade otra marca. Y así sucesivamente. La base que más se ha utilizado a lo largo de la historia es 10. Porque es el número de dedos en nuestras manos y con ellos contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Existen distintos tipos de sistemas de numeración. Cada uno con características propias. Algunos de ellos son el egipcio, el maya, el romano, el griego, entre otros. Veamos en detalle cuál es nuestro sistema de numeración y cuál es su origen. Nuestro sistema de numeración se denomina decimal. Eso es porque una de las características que posee es que la base es 10 y utiliza 10 símbolos. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Hay muchas cosas que hacemos cotidianamente hoy que no podríamos hacer sin los números. Hablar por teléfono, manejar una calculadora, marcar los precios en los alimentos. Nada de esto podría hacerse sin los números. Sirven para contar, para medir, para ordenar. Los números están más presentes de lo que creemos en la vida de las personas. Luca, vamos a explorar con números y preguntas cómo funciona nuestro sistema de numeración decimal. Perfecto, Magali. Estoy listo y, como sabrás, soy muy listo. Me encantan estas pruebas. A ver, mira. Luca, tenemos estos dos números. ¿Qué similitudes ves entre ellos? Que usan los mismos dígitos, el uno, el siete y el nueve. Bien. ¿Y qué te parece? ¿Por qué, si tienen los mismos dígitos, no son el mismo número? Es que, según cómo los ordenes, tienen diferente valor. El 179 es más chico que el 719. Claro. Si tomamos, por ejemplo, el 1. Acá, en el 179, el 1 vale 100. En cambio, acá en el 719, el 1 vale 10. ¿O sea que su valor depende de la posición que ocupe? Exacto. Por eso, nuestro sistema se llama posicional. En los sistemas de numeración posicionales, la posición de una cifra nos dice qué valor tiene ese símbolo. Si se coloca en otro lugar, el valor cambia. Ok. ¿Y qué otras características tiene nuestro sistema de numeración? ¿Te acordás cómo se descomponía un número? Sí, claro. Me acuerdo. A ver, poné un número y yo lo descompongo. A ver. Bueno, usando la suma, veamos el número 2450. Ok. Primero, 2000 más 400 más 0. 50 más 50 más 0. Muy bien. Vemos que cada dígito representa un valor que se suma al valor de las demás cifras. Esto ocurre porque se trata de un sistema de numeración aditivo. Aditivo quiere decir que se adiciona, se agrega. Por eso se relaciona con la suma. Ok. Es como en los partidos de fútbol, entonces, por ejemplo, que se dice que se adicionan minutos. Ahí estamos queriendo decir que esos 2, 3 o 4 minutos se suman al total de minutos que dura un partido de fútbol. Entonces, nuestro sistema de numeración es decimal y posicional. Decimal porque tiene como base el 10 y posee 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y posicional porque el valor del símbolo depende de la posición que ocupe en el número. ¿No es así? Exacto. La civilización maya se extendió en un amplio territorio que actualmente corresponde a México, Guatemala, Bélice, Honduras y El Salvador. A lo largo de más de dos milenios se destacaron en numerosos aspectos socioculturales. Tuvieron uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados del continente americano precolombino. Y construyeron un notable sistema de numeración. El sistema de numeración maya era vigesimal. Es decir, que las cantidades se agrupaban de 20 en 20. Entonces, se trataba de un sistema de base 20. Se usaban algunos símbolos como el punto que valía 1, la raya que valía 5 y el caracol que representaba el 0. Los mayas necesitaron representar el 0 y fueron los primeros en utilizarlo en América porque su sistema de numeración era posicional. Es decir, que cada símbolo valía diferente según la posición vertical que ocupaba. Los números mayas se escribían de abajo hacia arriba. En el primer nivel se ubicaban los números del 0 al 19. En el segundo nivel, los grupos de 20. Por lo que el valor de los números resultaba de multiplicarlos por 20. Por ejemplo, así se escribía el 22. En el primer nivel se multiplica por 1. En el segundo nivel se multiplica por 20. Por lo que el valor de los números resultaba de multiplicarlos por 20. Por lo que el valor de los números resultaba de multiplicarlos por 20. Conversamos con los chicos y chicas sobre los sistemas de numeración. Vamos a ver qué nos respondieron. ¿Qué números hay en el reloj? ¿Cómo te diste cuenta? Números romanos y me di cuenta porque lo aprendí en mi escuela. Está el 1, el 2, el 3, el 4, yo sé, creo que hasta el 10. La X es 10, la B corta es un 5 y el palito es 1. ¿Qué otros números conocés, además de los que utilizamos? Los números romanos, los números de inglés y calculo que los números de las manos. Los únicos que conozco son los romanos. No conozco mucho, solo los que usamos y serían el 1, 2, 3 y los romanos. ¿Qué números formarías con las cifras 7, 8 y 9? 7, 8, 9, 789, 978, 789 y 987. 987, 789 y 879. Si pudieras inventar un sistema de numeración, ¿qué símbolos usarías para formar los números? Y una estrella como que tiene 5 apuntadas, entonces sería un 5. El triángulo, 3 y el cuadrado, 4. Usaría la mitad de los símbolos normales y la mitad de los símbolos romanos. Usaría los emojis. Magalí, me encanta lo que venimos conociendo de sistemas de numeración. Además, te habrás dado cuenta de que soy muy capo con los números. Sí, me di cuenta perfectamente y me alegra porque nos queda por ver un tema más acerca de estos sistemas. Soy todo y dos. Empezamos hablando de nuestro sistema de numeración y dijimos que es posicional. ¿Pero sabías que existen sistemas de numeración no posicionales? No sabía eso. Mira, vas a ver que sí lo sabías. ¿Qué ves acá? ¿Números romanos? Exacto. Pero, ¿en Roma se usan estos números? No. Si hoy paseás por Roma y tomás un café en un bar, por ejemplo, cuando pidas la cuenta vas a leer números como los nuestros. Pero, para algunas cosas se siguen usando. Por eso, también los aprendemos. Ya sé. Por ejemplo, para esto. Claro. También, para escribir los siglos, denominar reyes o papas. Como, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II se escribe con el número 2 en números romanos. También, para numerar archivos históricos o capítulos de libros. ¿Y te acordás cómo se usaban? Cada letra tiene un valor. Si la letra no tiene a la derecha otra de mayor valor, entonces se suman. Por ejemplo, esta vale 5. A la derecha tiene las que valen 1. Entonces, 5, 6, 7. Este número se lee 7. Sí, sí. Creo que me acuerdo. Y si las letras Y, X y C tienen a la derecha una de mayor valor, entonces se resta. Exacto. Por ejemplo, acá. La X tiene un valor mayor a la Y. Entonces, se resta. Y este número se lee 9. Entonces, en el sistema de numeración romano, la posición indica qué operación se debe realizar. No modifica el valor del símbolo. Clarísimo. Veamos qué otros sistemas de numeración no posicionales existen. La egipcia fue una civilización agrícola que se originó en la antigüedad a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo. Se desarrolló durante más de 3.500 años. Se destacó en su arquitectura por la construcción de grandes monumentos como las pirámides y el desarrollo de una compleja escritura a base de símbolos. También una eficaz práctica médica y sus procedimientos matemáticos. Reproducían sus cifras jeroglíficas esculpiendo monumentos de piedra. Utilizaron los jeroglíficos de la figura para representar los distintos órdenes de unidades. La manera de usar estos símbolos era utilizar tantos de cada uno como fuera necesario. Y se podían escribir indistintamente de izquierda a derecha, derecha a izquierda o de arriba hacia abajo, cambiando la orientación de las figuras según el caso. Es por eso que, así como el romano, el egipcio era un sistema de numeración no posicional. ¿Qué aprendizajes construimos hoy? Los conceptos que vimos durante el día tuvieron que ver con entender qué es un sistema y qué tipo de sistemas existen. Conocimos y profundizamos sobre los sistemas de numeración. ¿Por qué decimos que se trata de un sistema? Porque en los sistemas de numeración encontramos elementos relacionados entre sí que forman un todo, lo que permite su funcionamiento. Y aprendimos que un sistema de numeración puede ser posicional, es decir, cuando el valor de cada dígito depende de la posición que ocupe en el número. Por ejemplo, el sistema indo-arábigo, es decir, el que usamos nosotros. Y también puede ser no posicional, es decir, que el lugar que ocupa el símbolo no modifica su valor. Por ejemplo, como el sistema romano y egipcio. Así es, ya te veo muy canchero con el tema de los sistemas, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió, pero también me gustó mucho. Vamos a contarles a los chicos y chicas que en el próximo encuentro se van a nutrir. ¿Van a comer? Más o menos, se van a nutrir con nuevos conocimientos, pero literalmente vamos a conocer qué sistemas del cuerpo posibilitan la nutrición. ¿Van a comer? ¿Van a comer? ¿Van a comer? ¿Van a comer? ¡Van a comer! Bien. Gracias por ver el video.